Quiero agradecer a todas las personas que han participado de este evento en el cual hemos dado a conocer a la comunidad de Pelarco los distintos aspectos de la nueva carrera que se quiere implementar. Hemos contado con la participación de múltiples empresas, además de centros de investigación reconocidos a nivel nacional como son parte de la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, lo cual nos presenta un nuevo desafío, un nuevo esfuerzo que tenemos que realizar como comuna para sacar adelante la educación. Quiero hacer un reconocimiento público en este momento al trabajo que han hecho los profesores de la comuna para mantener un trabajo con mucho sacrificio. El esfuerzo que hacen, quiero reconocerlo sinceramente porque gracias a ellos hemos obtenido logro. Creemos que los logros tienen que ser aún mayores, creemos que los logros tienen que ir orientados a darle una mejor formación a los estudiantes y en ese sentido quiero dar las gracias a todas las personas que participaron hoy en esta actividad. Les habla Bernardo Áñez, alcalde de la Comuna de Pelarco. Y los quiero invitar este 15 y 16 de julio a la Plaza de Pelarco a celebrar una fiesta tan tradicional como es la fiesta de la Virgen del Carmen. Vamos a tener folclor, artesanía, mucha comida típica. Para esto los queremos invitar para que vengan a disfrutar de algo tan tradicional. Tierra de tradiciones, se sienta un orgullo patrio en este lugar. Pueblo que ha querido que sus raíces mantengan firme con un alcalde que a la comuna su vida entera le dará.